En lo que sería una nueva maniobra para evitar la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, quien se encuentra detenido en Cabo Verde, el régimen de Venezuela, en cabeza de Nicolás Maduro, ha decidido incluir a Saab en el equipo negociador del oficialismo en la mesa de diálogo con la oposición que se adelanta en México. Así lo anunció Jorge Rodríguez, quien es el actual presidente de la Asamblea Nacional, es líder del equipo negociador del régimen en esa mesa de diálogo y además es el hermano de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Jorge Rodríguez aseguró que como diplomático Alex Saab tiene la capacidad suficiente para formar parte como miembro pleno de la delegación del diálogo. Recordemos que Saab fue nombrado embajador plenipotencial en Venezuela, en África, meses después de su detención en Cabo Verde, para así argumentar que su detención habría sido ilegal porque violaba la inmunidad diplomática. Sin embargo, esta jugada no fue suficiente y todas las cortes en Cabo Verde aprobaron la extradición de Saab a Estados Unidos. Rodríguez también dijo de mar en medio de la sesión de la Asamblea Nacional que Saab tiene más de 400 días secuestrado en una cárcel en el extranjero y que lo único que estaba haciendo era gestionar la compra de alimentos y medicamentos para Venezuela. Sin embargo, hay que recordar que Estados Unidos pide su extradición por el delito de lavado de activos por más de 350 millones de dólares a través de transferencias bancarias desde cuentas en Venezuela hacia cuentas en Estados Unidos. La próxima ronda de negociaciones en México entre la oposición y los delegados del régimen será entre el 24 y 27 de septiembre. Se espera que esta jugada tampoco le sirva a Nicolás Maduro y a Alex Saab sea extraditado muy pronto a Estados Unidos. ¡Gracias!